Con 26 jugadoras comenzó trabajo la selección Colombia Femenina que este año disputará el Campeonato Mundial y los Juegos Panamericanos en territorio canadiense. Mauricio. Germán, de las 26 convocadas el técnico de la selección Felipe Taborda solo podrá llevar 23 al Campeonato Mundial y 18 a los Juegos de Toronto. La Copa Mundo Femenina de Fútbol se disputará en Canadá del 6 de junio al 5 de julio y después los Juegos Panamericanos en Toronto del 10 al 26 y Colombia llevará el mismo equipo. Es una base importante, tenemos un número bastante amplio, son 23 jugadoras que van al Mundial y 18 a los Juegos Panamericanos. La idea es balancear todo y ser capaz de ir a los dos torneos. Claro está que si la selección Colombia llega a la final del Campeonato Mundial se le cruzaría con el inicio de los Juegos Panamericanos. Tenemos un laxo muy corto para tener una concentración más, nosotras terminamos Mundial y una vez arrancamos para Toronto. Por eso todas las jugadoras que llamó el técnico y que convoquen las próximas concentraciones tendrán que ganarse su permanencia definitiva. Primero tenemos que pensar en el Mundial, ese es nuestro primer objetivo, enseguida pensamos Panamericanos y después ya pensaremos en el Olímpico. Una de las más experimentadas en las elecciones Natalia Gaitán. Con Tatiana Arisa, Ingrid Vidal y Yoreli Rincón hemos estado desde Sub-17, Mundial Sub-17, Sub-20 mayores, Olímpicos y otra vez esperamos repetir. En esta convocatoria que terminará mañana estuvieron ocho nuevas jugadoras que al igual que sus compañeras buscarán un lugar para jugar el Mundial y los Juegos Panamericanos.